Conmemora el Día de la Mujer con estilo, elegancia y con experiencias llenas de sorpresas y buenos momentos. En Morada Ancestral se conmemora el Día de la Mujer con un menú que se compone de tres partes, además de un cóctel acompañado de una sorpresa. Primero pues es una ensalada muy fresca, mostrando como llena de flores locales, como esa frescura. El otro es un plato más fuerte, como refiriéndose al fuego, es un lomo a las brasas y quiere encalcar esa fuerza que tiene la mujer. Y por último tenemos un postre que es de chocolate. Y en las bebidas vamos a ver una fotito donde va a salir la foto de la mujer. Este menú es una expresión de admiración por todas las mujeres extraordinarias que nos inspiran. Y es por esto que para el 8 y 9 de marzo traen dos shows musicales en vivo, Banda Crossover y Show Musical Vallenato, para finalizar con parrandón este día especial. Deléitese con este restaurante familiar de alta cocina que cuenta con tres pisos en donde se representan etnias indígenas colombianas. Visite Morada Ancestral y no se pierda de esta celebración para festejar a todas las mujeres. Visite Morada Ancestral y no se pierda de esta celebración para festejar a todas las mujeres.